El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 14 de Enero conmemoramos a San Félix de Nola. Nola es una pequeña y antiquísima ciudad, situada a unos 20 kilómetros de Nápoles. Allí vio la luz San Félix, cuyo nombre significa feliz. En el siglo III, su padre Hermías era sirio de profesión militar. Nuestro santo, en cambio, prefirió ser soldado de Cristo. Pocos sabemos de su infancia y juventud. Padeció las terribles persecuciones desatadas por Decio y por Valeriano. Por estas circunstancias, carecemos de actas que hubieran podido proporcionar noticias precisas. Los rasgos más exactos que conocemos a través de San Paulino, poeta y obispo de Nola, quien escribió su biografía a fines del siglo IV y lo tuvo como un santo protector. También escribieron sobre Veda, San Agustín, San Gregorio Turonense. El Papa San Damaso le dedicó un poema. Para destruir la iglesia, el emperador Decio ordenó prender y procesar principalmente a los obispos, presbíteros y diáconos. Gobernaba entonces la Grey de Nola, el obispo máximo, cargado de años, quien se refugió en la montaña de los Apeninos. Félix, que era presbítero, se quedó en la ciudad para vigilar y proteger a los fieles. No duró mucho tiempo la seguridad de Félix, pues Nola era una pequeña ciudad donde todos se conocían y él no disimuló su condición de cristiano. Arrestado y conducido a la cárcel, lo ataron con cadenas y así permaneció durante meses. Por su parte, en las montañas, el obispo máximo padecía hambre, frío, tristeza y dolor. Félix fue un ejemplo de devoción al obispo, socorrió a Máximo corriendo gravísimos riesgos y compartió con él la dura experiencia de la persecución. Habiendo escapado de la furia desatada por Decio, Félix se vio nuevamente amenazado, junto con toda su comunidad, por las disposiciones que contra los cristianos dictó el emperador Valeriano entre los años 256 y 257. Al morir Máximo, quisieron forzar a Félix a que ocupara la silla episcopal, pero él rehusó tal dignidad, prefiriendo continuar como presbítero en su misión evangelizadora. Murió el día 14 de enero. Se cree que del año 260 fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. En Roma le fue consagrada una basílica. Los campesinos de su tierra invocan a San Félix de Nola como protector de los ganados. San Gregorio de Tours ha escrito sobre los numerosos milagros operados junto a su tumba. Señor Dios Rey Onipotente, Tú que le permitiste a tu mártir San Félix conseguir los favores tan maravillosos para sí y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos maravillosas intervenciones tuyas en favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración. Amén. Hoy también la Iglesia conmemora a San Dacio de Milán, Santa Macrina la Mayor, Beato Pedro Donders. Amén.